¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, antes de arrancar y leer la noticia de que Kikor Mande es malo, pero malo como un dolor de muelas, ¿eh? Es que vais a flipar con la noticia que os traigo hoy porque es increíble la calidad de esta tarde en Sálvame, ¿no? Os invito a todos que os suscribáis a mi canal, a Karisman, que ya vamos para los 60.000 suscriptores, pero recordaros que tengo un canal secundario donde voy a subir todas las noticias de corazón que se llama Salseando con Karis, ¿vale? Lleva apenas una semana y ya casi somos 2.000 suscriptores y está yendo muy bien, la gente le está gustando. Voy subiendo extracto, voy subiendo noticias, os invito a todos que os suscribáis a Salseando con Karis. Bueno, vamos directo a Granos, chicos, y es que Kikor Mande esta tarde en un ataque de maldad, porque es que este tío solo tiene maldad, la ha vuelto a liar en Sálvame. Ha atacado a Carmen Borrego porque ha hecho las paces con su hermana. ¿Os acordáis de la historia este, la docudrama esta de las campos que están peleados, que si la sobrina, que si las hermanas no se hablan, tal, no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues Kikor Mande en un ataque de celos porque Carmen Borrego ha arreglado y ha hecho las paces con su hermana, le ha puesto de vuelta y media. O sea, el rabioso este asqueroso, porque no tiene otra palabra, ¿qué más le dará si Carmen Borrego arregla las cosas con su hermana? ¿Qué cojones le importará a este tío? Es que este tío solo quiere maldad, solo quiere mal rollo entre compañeros, solo quiere historia, solo quiere malos rollos. Es que es repugnante este tío, de verdad te lo digo. Mira, el colaborador se mostró muy crítico con su compañero tras la reenconciliación con Trelu Campos. Pero a ver, muchacho, muchacho, que hace, hace, en el canal este mío, hace poco vimos hace un par de semanas un vídeo tuyo de cuando eras joven como hablabas con tus padres. ¿Qué es su hermana? Que por encima de que las campos saben muy bien cómo funciona el negocio y que solo van por la pasta, ¿qué es su hermana? Que hay un vínculo, tío. Que es que tú no sabes lo que es un vínculo. Es que es increíble que puedas hablar así. ¿Y si el día de mañana tus hijas se enfadan? ¿No te gustaría que se reconciliaran o te daría rabia? Es que eres asqueroso, tío, de verdad te lo digo. El colaborador se mostró muy crítico con su compañera tras la reconciliación con Trelu Campos. Kiko a Carmen Borrego. Hay un momento en la vida que tienes que elegir, o el trabajo o tu familia. Fíjate las frases que dice el anormal este, porque no tiene otra palabra. O sea, tienes que elegir entre familia o trabajo. Pero, muchacho, ¿pero tú estás bien de la cabeza? Pero, ¿cómo puedes decir estas cosas así? Pero, como si no pasara nada. Oye, hay que trabajar, pero también si se puede arreglar las cosas con tu familia, con tu sangre, con tu hermana, con la que te has criado, etcétera, para no darle disgusto que su madre está muy mayor, que el otro día vi unas imágenes de Marietes a campo y la veo muy, muy demacrada. Tío, ¿pero tú, pero por qué pones a la gente contra la espalda de la pared? ¿Por qué eres tan malo, tío? Quico, contundete con Borrego. Tu mejor época televisiva ha sido cuando estabas a leches con tu familia. Es que es increíble, tío. Es increíble, tío. O sea, ¿y Carmen Borrego no puede valer para televisión aunque se lleven con su hermana? O sea, para ti, la mejor época de Carmen Borrego ha sido cuando se liaba puñetazos con su familia. Es que eres repugnante, solo te gusta la maldad, tío. Los caballadores de Salva me comentaban preocupado de la situación que está viviendo Miriam Sánchez, que se encuentran paralelos desconocidos tras haberle aliado en Cádiz. Carmen Borrego elogiaba a la que fuera colaboradora de varios programas y Kiko Hernández le saltaba una puya. ¿Tu hermana también te ha hablado bien de ella? Bueno, claro, porque la Terelu estuvo con Pipi y luego Pipi se fue con la Miriam Sánchez. El colaborador hacía referencia a la relación que tuvo Terelu con Pipi Estrada, que después de un tiempo fue pareja de Miriam. No metamos a Terelu en esto que no tiene nada que ver, comentaba Carmen. El pique entre los colaboradores fue un aumento hasta que Kiko sentenció a la pequeña de las campos. La paz con su hermana se ha cargado a Carmen Borrego. O sea, ¿se ha cargado a Carmen Borrego? Carmen Borrego. ¿Se ha cargado a Carmen Borrego? Carmen Borrego está ahí en el plató, haciendo lo que hace. En la normal también, porque la verdad es que a mí no me hace gracia ninguna. ¿Pero valdrá menos o valdrá más por llevarse mal con su hermano y llevarse bien? Es que es asqueroso, de verdad. Lo que habíamos creado en dos meses se lo han cargado. Tu mejor época televisiva, que te han puesto hasta un cuadro en la cadena, ha sido cuando estabas a leches con tu familia. Hay un momento en la vida que tienes que elegir o el trabajo o tu familia. Y ha continuado aquí con muy crítico con la reconciliación de las campos. Fíjate tú, fíjate tú, que esta frase resume lo que es sálvame la fábrica de la tele y la maldad que tienen. Y sobre todo Kiko Nantes, que es el Frankenstein de la cadena. Que es un tío hecho a trozos de maldad, de mala leche, de malo, y de ser lo peor. Fíjate tú cómo se le escapa la frase y dice, lo que habíamos creado en dos meses. O sea, la maquinaria de mierda de en dos meses intentar destrozar la relación de estas dos, de Terelu y Carmen Borrego. Y para él, era su mejor época televisiva, la de Carmen Borrego, cuando estaba a hostias con su hermana y su sobrina. Y ahora que se arregla y hay buen rollo, se lo han cargado todo lo que hemos creado. O sea, es que a él mismo se le escapa la frase de que ellos habían creado este conflicto, ellos son los que buscaban todas las tardes la movida, ellos son los que cada X tiempo buscaban pullitas para Terelu para que ella contestara a mí va la vida. Ellos han creado todo este conflicto, que se le ha escapado, y como ella lo ha arreglado con su hermana, se lo han cargado. Se han cargado a lo que hemos creado nosotros, porque ya no se puede estirar más el chicle. Es que de verdad, es que es increíble, tío. Es que es increíble. Es que es malo, pero como avaricia, ¿eh? Pero malo, malo. De verdad que hay personas que, yo qué sé, tío. Estás en Salva, me ves a alguno que dices, tú, este no me cae bien. Pero bueno, no será tan malo, ¿no? O este me cae bien, pero bueno. Pero es que este no tiene ni una piz de bondad, tío. O sea, ¿cómo le puedes decir eso a una persona? Pues sí, ¿se ha arreglado? ¿A ti qué cojones te importa que se hayan hecho amigos? Que se hayan reconciliado. Que vuelvan a ser hermanas. Que haya hecho las paces con sus sobrinas. ¿Qué cojones te importa a ti? ¿Qué rabia te da? Tanta odio le tienes a Terelu. Tanta odio le tienes a Alejandra, tío. Que no puedes vivir sin ellas. Esa cara de rabia que tienes de que se hayan arreglado. Ya no te cae bien, Carmen Borrego. Ahora esta semana que se va a machacar a Carmen Borrego, ¿no? Y encima la frase final, ¿no? Lo que habíamos creado en dos meses. Y aquí se delata el mismo de que todo este conflicto y toda esta basura de peleas entre hermanas y todo esto con ese daño colateral a Mare Teresa Campos con 81 años que está la pobrecilla que tiene que estar hasta los cojones ya. Todo esto lo habían creado ellos. ¡Ellos! Y la ha confirmado Kiko Nández. En fin. Os dejo vídeos por aquí. Botón de suscripción. Dale un buen like. Comparte este vídeo. Deja un buen comentario. Activa la campanita. Y te invito, por favor, si te apetece que te puedes hacer miembro desde 0,99. ¿Vale? Es un pago mensual de menos de un euro y ayuda a crecer el canal. Y vamos para los 500 miembros. Os quiero. Y gracias por estar ahí siempre, familia. ¡Suscríbete al canal!